Bailan las flores al amanecer Siente la lluvia del cielo caer Abre tus alas, tus sueños ya quieren volar Sé quién quieres ser Brilla en donde estés Escucha bien tu corazón Cré Atrévete Pinta tu mundo de rosa pastel Cré en tu talento Es tuyo el pincel Con magia y destello Armando este largo Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime en este instante lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes de amor de tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Contigo plenamente de ti enano Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Niña de mi corazón